Un minuto de silencio por la muerte del caudillo Ninguno lo hemos hecho pues aún seguimos vivos Con sus prohibiciones nos toca la moral Quieren hacernos viejos, pero aquí manda la edad Pico lector rotundo, te crece el amo del mundo No te dejes tomar, son los amos de tu libertad Algunos sábados salen por la noche Saben que vamos con chicas y en coche Dos copas de mar, cuidado chaval Después de esa curva, te los puedes encontrar Pico lector rotundo, te crece el amo del mundo No te dejes tomar, son los amos de tu libertad He de recordar a los chavales que hace tiempo que cambiaron los modales Pico lector rotundo, te crece el amo del mundo No te dejes tomar, son los amos de tu libertad Picole por rotundo, te crees el amo del mundo No te dejes tomar, son los amos de tu libertad He de recordar a los chavales, que hace tiempo que cambiaron los modales Yeah No No